Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Recuerda, somos AgroRadio y somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Estamos en el 103.0 en el Día del AFM y siempre intentamos darte la mejor información. Ahora en Agroinformación vamos a hablar del octavo Congreso de Frutos Rojos. El sector de las Berris de Huelva vuelve un año más a tener esta cita inaudible, que es ese Congreso de Frutos Rojos que arranca hoy y terminará mañana y que ha inaugurado la consejera de Agricultura, Carmen Crespo y estas son sus declaraciones. Bueno, pues muy buenos días a todos y en primer lugar me permiten que me dirijan. Y quiero saludar al presidente de Frutos Rojos de Huelva, nuestro amigo Paco, que además, como saben ustedes, es transparente absolutamente. Una persona pues muy humana, muy cariñoso y que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Está peleando por las fresas y los frutos rojos de Huelva, defendiendo al sector y considero que es una persona idónea para llevar el cargo. Al igual que a los que se le ha dado en este caso el homenaje, que han sido grandes presidentes de Frutos Huelva, yo los conozco también personalmente y creo que han desarrollado la voz en otra etapa. Ahora le toca Paco, otra diferente, que la va a hacer con éxito sin lugar a duda y enhorabuena por el octavo Congreso de Frutos Rojos. Es tu primer Congreso, pero está llenito a rebosar, ¿eh? Lleno de stand, maravilloso, con muchas ponencias, me ha encantado cómo está puesto en marcha y además cómo está posicionado las posibilidades de este Congreso internacional. Y desde luego también a la presidenta de la Diputación, que le saludamos especialmente en funciones y también por la alcaldía conseguida, una persona que me ha sido en Huelva, yo la conozco personalmente hace un tiempo que estuvimos también con los regantes y ahí tuve la oportunidad de conocerla más profundamente. Y por supuesto a nuestro querido José Luis. José Luis, aparte de ser el presidente de la Caja Arno, el del Sur y ser el presidente de la Interprofesional de la Fresa, yo quiero decir que para mí es lindo de cabecera. Es una de las personas más importantes en este sector porque lo escucho... Pues estas son las declaraciones que está teniendo en esa inauguración de este octavo Congreso de Berris desde la ciudad de Huelva, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que ha sido quien ha inaugurado estas octavas jornadas de las cuales les daremos cumplida información. Saben que si pueden y quieren pueden seguir la información en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. La hortaliza fresca es una especialidad. Godoy Hortalizas, del productor al consumidor. Todo Blanc, el blanqueo más profesional con los productos más novedosos. Todo Blanc quiere incentivar la tecnología en la agricultura. Por cada hectárea blanqueada, una participación para el sorteo de un ICOS Controller Pro, con medición de radiación solar, para un blanqueo eficiente. Desde el 15 de mayo hasta el 31 de agosto. Sorteo 5 de septiembre. Todo Blanc, especialistas del blanqueo. Todo Blanc, servicio, más y más servicio.